Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. ¡Suscríbete al canal! 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 Macri era mufa después del primer partido. Macri no fue ni mufa ni cábala. Macri fue simplemente un dirigente de FIFA que fue a ver una Copa del Mundo, que aparte, como podía haber ido cualquier otro que disponía de medios económicos para hacerlo, nadie lo puede invalidar por eso, sino que las cábalas y las mufas acá cuando hay trabajo serio, de ninguna manera existen. Yo en eso no creo, en una superchería propia del medioevo. Así que bueno, Fernando, quiero escuchar tu opinión que es mucho más valiosa y valedera que la mía. Buenas tardes, ¿cómo andás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Al margen de estas anécdotas políticas que en algunos casos son graves, por querer aprovecharse de un acontecimiento que es de todos los argentinos, ya sabemos con qué fin, a mí lo que me dejó la fiesta de ayer y la fiesta del domingo, al margen de los incidentes que son graves, de los hechos de logística que también son graves, se debió pensar que un seleccionado que el domingo ya había llevado a las calles de Buenos Aires dos millones de personas con su llegada y trayéndolo de esa manera hasta el obelisco iba a provocar problemas porque la gente se iba a volcar mucho más con un feriado impensado que ha sido en estas horas declarado nulo por un juez de la nación. A mí lo que me queda es esta impresión. Yo creo que el pueblo argentino quiere ser feliz, no tiene tantas chances de ser feliz. Recibe todos los días malas noticias. Es preocupante el andar de quienes nos conducen, son preocupantes sus medidas, es preocupante el nivel de pobreza, el nivel de inflación, el futuro sin ningún proyecto. La Argentina no tiene proyectos. El de Vaca Muerta es un proyecto que parece que viene a lomo de burro, que no se acerca a Buenos Aires nunca o a los puntos de control donde podríamos tener la posibilidad de autoabastecernos de gas y además de crear fuentes de trabajo. Entonces, ante tanta negatividad, ¿qué hicieron nuestros jóvenes? Porque en su gran mayoría, los 5 millones que estaban allí, si esa es la cifra, eran jóvenes, eran jóvenes que están viviendo la experiencia de querer tener su primer trabajo y no lo tienen, de querer estudiar y muchas veces no encontrar los caminos, porque por más que estudian en las universidades nacionales, trabajar y estudiar se les hace complicado para aquellos que tienen alguna chango, tienen alguna posibilidad de un trabajo informal. ¿Qué estaban buscando los jóvenes? Estaban buscando a aquel que no era tan joven, yo creo que la mayoría eran jóvenes, por lo menos los que vi pasar por la puerta de mi casa eran todos jóvenes. Están buscando un rato de felicidad y la selección se lo dio. Este no es un pueblo feliz. Hay un montón de sentencias por parte de psicólogos, de sociólogos, que hablan hasta, yo escuchaba el otro día en C5N, una, perdón, en La Nación, que una psicóloga decía que es una actitud estúpida de los argentinos, esta de congregarse detrás de un acontecimiento de tono menor como podría ser el fútbol. Pero valedera, es valedera cuando las otras instancias de la Argentina no se le dan a los habitantes de este país, ni las culturales, ni las políticas, ni las que tienen que ver con su trabajo. El argentino explota por lo que más quiere, y por supuesto que entre sus entretenimientos está el fútbol. Y si ese entretenimiento se consagra campeón del mundo, la gente va a salir. Entonces me parece que lo que se vio el otro día, insisto, más allá de los incidentes que repruebo, que rechazo, que son parte de una minoría que está permanentemente tratando de hacer daño, lo que mostró es un pueblo que ansía la felicidad, que quiere tranquilidad, que quiere vivir en paz, que quiere vivir juntos. Porque no todos los que estaban allí eran kirchneristas, ni todos los que estaban allí eran parte de otro pensamiento político. Estaban mezclados, estaban mezcladas las camisetas de River con las de Boca, las de Talleres con las de Belgrano, las de gimnasia con las de estudiantes. Digo, alguien deberá pensar, por parte de la política, y en esto vos tenés más autoridad que yo, en ver cómo se encausa este sentimiento argentino, que para mí tiene que ser observado desde la sociología como un hecho trascendente. Por más que el motivo haya sido un tema menor, el fútbol, el hecho de volcar tanta gente a la cancha con tanta pasión, gritando casi un solo nombre, es un tema como para que quienes tienen responsabilidades políticas en la Argentina, lo analicen profundamente. ¿Por qué no nos podemos unir detrás de ideales quizá mayores que una pelota de fútbol? Ideales que tengan que ver con la prosperidad de nuestra patria, conseguir más trabajo, darnos más libertades, tener una relación distinta con los países vecinos y los que están más lejos. Bueno, el pueblo argentino está ahí, no hay duda. El pueblo argentino ayer se mostró en carne viva. Entonces, si el pueblo está ahí, si el pueblo tiene la posibilidad de unirse ante un sentimiento común como es el seleccionado argentino, ¿cómo los políticos argentinos no van a encontrar causas comunes como para que esa gente, que estuvo allí, especialmente los jóvenes que son el futuro de este país, no tengan un destino? Eso es lo que me parece, Jorge. ¿Jorge? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Había bajado el volumen. No, 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 lo que está diciendo es clarito. El pueblo quiere ser feliz. Hay un gobierno que no proyecta nada. Y la gran mayoría, sí, efectivamente, eran jóvenes. De todos los sectores sociales y de todas las banderías. Estos que quisieron hasta creer que uno se ponía al feriado porque la derecha, me dijeron con las redes sociales, la derecha no quiere la alegría del pueblo. ¿Cómo no vamos a querer la alegría del pueblo si nosotros formamos parte del pueblo? Mirá, hace años no me abrazaba tanto con mis hijos como con mis dos hijos varones. Sobre todo como cuando ganamos el partido nos pusimos a llorar a lágrima vida por lo que fuimos sufriendo con esa pelota que saca el dibujo de pie, con la pierna del último minuto, con los penales. El pueblo quiere tener esas alegrías y satisfacciones. Obviamente hubo desmanes que vamos a condenar, desde luego, fruto de esto también de una educación muy pobre que hoy está recibiendo todos nuestros jóvenes. Lamentablemente, la educación de excelencia no está en el sector público, precisamente, con excepciones de algunas universidades. Prueba de esto que el propio ministro de Educación, como si fuera comentarista de la realidad, dice en tercer año, estoy sorprendido, en tercer grado, que los chicos llegan sin saber ir a escribir. Nosotros éramos chicos en primer y inferior no sabíamos leer a escribir. Y este comentarista de la realidad, hoy pretende crear nueve universidades, simplemente quería crear nueve universidades para hacer centro de entrenamiento político. Vayamos a la base. Si llegan a las universidades, y ayer me pasa, no comprenden los textos. Me pasa como profesor, que no comprenden lo que están leyendo, y te lo dicen. La verdad es que no entiendo palabras elementales. Bueno, yo creo que sí, que esto es lo que ha motivado, lo que motivan, sobre todo, personas como los integrantes seleccionados, como el cuerpo técnico, cuando uno ve también que fue todo trabajo, esfuerzo, que lucharon contra Viento y María, un Messi que llega donde llega, por mérito propio, Di María, y podemos seguir contando, jóvenes que estaban jugando hasta este año, lo que ya lo comentábamos, Enzo Fernández y Julián Álvarez, formaron parte del equipo que nos eliminó de la Copa, de River. Y uno se pone a pensar que estamos jugando un mundial, y hace poco estamos jugando uno en defensa de justicia, otro se día recién en la primera de River, y hoy están en la... ¿Y eso por qué se logró? Porque son chicos que tienen disciplina en su vida diaria, porque son chicos que se cuidan la salud, cuidan su alimentación, los ejercicios que tienen que hacer. Por supuesto que hay un talento innato que en estas tierras se profundiza, en toda América en general, y particularmente en el Río de la Plata, pero esto evidentemente es fruto del trabajo, y eso es el ejemplo, me parece que lo que hay que dejar, como un saldo positivo de todo esto, más allá, como decís vos bien, de las chicas políticas, de que para Cristina en un tuit, lo importante es cuando dijo, fruto de la efervescencia, anda para allá, bobo, y para Cristina dice que eso fue lo que le dio a él el toque maradoniano que lo hace acercar a su pueblo. La verdad que es triste escuchar a un dirigente, pero creo que esto va formando parte de un pasado sordido que queremos dejar atrás, y que yo aspiro, estoy convencido que el año que viene esto va a cambiar radicalmente, sustancialmente, y veo que tenemos una juventud en este sentido que es muy provisoria. Yendo al terreno estrictamente futbolístico, hacer un balance de cómo viste tanto la selección, como, bueno, desde el primer partido, que la verdad que uno se bajoneó mucho, yo siempre tuve fe, pero uno lo bajoneó. ¿Cómo viste después? Antes de meterme en ese resumen que me pedís de lo estrictamente futbolístico, dejame decir dos cosas, pero has tenido un acierto recién en tu comentario en relacionar la juventud con la educación. Julián Álvarez y Cienzo Fernández, que nacieron en pueblos del interior de la Argentina, uno más cercano a Buenos Aires que otro, prontamente pudieron llegar a clubes profesionales, un club como River, un club como River que los cuida, que los protege, que les enseña, que los ha hecho campeones con River. Entonces tuvieron la suerte que no formaron parte del 65% de los jóvenes pobres de la Argentina. La Argentina tiene una mácula impresionante que el 65% de sus jóvenes vive en la pobreza. Entonces estos chicos, a partir de la educación, crecieron. Es un ejemplo para esto que quiero explicar. Yo digo, si nosotros pusiéramos el acento en que los chicos estudien, no quitarles días de clase, que los maestros vayan a clase, que en lugar de ser demagogos e interesados en enseñarles política ideologializada, le den la posibilidad a los chicos de estudiar como estudiábamos nosotros. A mí me tocó estudiar educación democrática en un momento determinado. Pero también tenían... Seguro, seguro. Tenían filosofía. Bueno, si esos chicos que hoy están en la pobreza tuvieran la posibilidad de encauzar sus sentimientos como los encauzaron, ordenados por un club serio como River, serían los Julián Álvarez y los Enzo Fernández de la educación en la Argentina. Tendríamos una clase de chicos distintos, diferentes, no pobres, no que comen una vez cada tanto, no que están mirando que su padre tampoco tiene posibilidades de trabajo, porque hace alguna chango decididamente no lo tiene. Entonces, Álvarez y Fernández son una demostración clara que la Argentina saca chicos potencialmente importantes, sabios, a los que hay que hacer, a los que hay que darle educación, limarlos, darle la chance de formarse, de transformar esa capacidad que tienen intrínseca en el desarrollo en otros ministerios. Si no es el fútbol, será en tantísimas historias. Nosotros nos llenamos de orgullo de haber nacido en una sociedad que se alegraba de tener mi hijo el doctor, de la maestra, del empleado bancario que era jerarquizado. Ser un bancario en la Argentina, era un tipo de nivel, un tipo que se destacaba en su barrio, mucho más un maestro, sin ninguna duda. Por eso, digo, vos con acierto juntaste la juventud con el hecho de estos dos futbolistas más la educación. Y me parece que si nosotros avanzamos por ese camino y las nuevas autoridades que se deben en el próximo tiempo, porque estas están claras de que no les interesa, los llenan de ideología los pibes. Yo tengo mis nietos, uno en la universidad y el otro en la escuela secundaria, y tiene profesores que le hablan de Hitler, que le hablan de Lenin, y que le hablan de Marx. Y la verdad que los chicos tienen que aprender realmente lo que fue la historia, pero completa, de una fase y de la otra. Yo no dudo de que todos ellos fueron fenómenos de otros tiempos, pero no tratando de inculcarle a los chicos una ideología para la que no van a la escuela, sin ninguna duda, especialmente en los tramos, en los primeros tramos de la educación, la primaria y la secundaria. Con respecto al seleccionado, para mí, el hecho más notable es el de Messi. Yo fui crítico de Messi en algún momento, especialmente cuando él renunció al seleccionado, porque acá, que no hay que olvidarse que Messi en un momento se sintió abatido porque las cosas no le salían y él renunció al seleccionado. Y que en un momento determinado se vivió en el 2018 una crisis con Sampaoli. No dudemos que Argentina, si no hubiera vivido esa crisis, por ahí podía superar a Francia como lo superó ahora. Yo creo que lo más importante es que Messi entendió que él tenía que dejar los problemas que tenía fuera de la cancha para dentro de la cancha. Que los obstáculos que le aparecían fuera de la cancha no iban a tenerlo más porque Scaloni tenía buena sintonía con él. Y eso lo hizo vivir en paz. La paz más la felicidad de jugar con compañeros que lo entendían siendo otro jugador, sorteando nada más que los obstáculos dentro de la cancha y lo transformaron en el jugador que hoy no tenía pelota mundial. Yo creo que es el, además del considerado por todos el mejor jugador, es el factor que ilumina a todos los demás, inclusive el cuerpo técnico. ¿Por qué? A diferencia de Scaloni, él vivió las otras etapas. Él se enojó con Martino, él se enojó con el Pato Pausa, él se enojó con San Paoli, pero encontró a Scaloni alguien que tenía el mismo color, la misma música, la misma sintonía y entonces desarrollaron un juego que fue contradictorio porque perdimos con Arabia Saudita, estuvimos muy mal en algunos momentos de algunos partidos, pero que en los dos últimos se parecieron con Croacia y con Francia. Fueron de manera superlativa y te digo, si hubiera seguido jugando a Argentina al igual que se le pusiera al frente, la Argentina le hubiera ganado porque ella estaba consolidada, estaba armada, habían entrado Fernández, McAllister, otro chico también muy interesante, muy inteligente, muy bien formado por su padre, más Julián Álvarez, le cambiaron la cara, se le chonó a Argentina con un mes iluminado, ¿qué otra cosa se podía esperar? No quiero olvidarme de dos fogoneros de este equipo, uno Di María, para él un aplauso, y otro para De Paul, que tiene problemas fuera del fútbol, son problemas de él, a mí no me interesa la vida particular de los jugadores, pero es un fogonero, es alguien que lo mira a Messi y se entiende sin pasarse la pelota, así que se conjugó arte con orden, con capacidad para sobreponerse a situaciones muy difíciles, y vos sabés que en esto también quiero detenerme, yo creo que el seleccionado argentino es una, a ver, una esperanza para los argentinos que hoy están caídos, porque alguna vez no le fue bien a este seleccionado, inclusive a este, en el primer partido perdió, pero supo recuperarse, entonces la Argentina tiene que saber que hoy está viviendo un momento muy difícil, pero que tiene jóvenes que capacitados, ordenados, con estímulos y con educación, pueden formar una Argentina extraordinaria en el futuro, ¿no? Mirá, la verdad que la síntesis que hiciste fue excelente, la verdad, te digo, eso que estás señalando, de combinar y lo, lo, incluiste también a Alexis Macarister, que yo me había olvidado, su padre también le marcó un camino, no solo a los futbolísticos, sino en la vida, yo lo conozco mucho, a Macarister en el Colorado y lo he visto con sus hijos actuar de esa forma, y creo que es bueno esto que señalás, que las tormentas terminan pasando, los momentos que pudo haber habido, de fracasos o de sazones que llevaron incluso a Messi a decir que se anunciaba a la selección, yo me acuerdo, yo vi la final en New York cuando agarra el penal contra Chile y yo, ese día estaba devastado porque no lo podía creer, perder la final de esa copa que era tan importante, esa copa América cumplió un aniversario, haberla perdido de esa manera, y el tipo le sobrepuso y encontró una palabra que vos señalaste, paz, eso me parece que es esencial, encontró la paz que no tenía en otra persona y se potenciaron, los dos lioreles, los dos rosarinos, los dos... Jorge, Jorge, vos que sos un hombre de la política y seguramente tendrás responsabilidades en el próximo gobierno, ustedes tienen que saber, porque a veces están enfrascados en los problemas de todos los días, y es cierto, hoy hubo una, como decir, sesión tramposa y estuvieron muy abocados durante todo el día a tratar de estrabar una situación muy complicada. Lo que tienen que saber ustedes y lo que sabemos nosotros a partir de ayer todos es que hay una juventud extraordinaria, olvidémonos, no ese pequeño grupo que se dedicó a violentar lugares públicos y lugares privados, el resto, millones y millones de argentinos están esperanzados, se sienten frustrados, pero tienen una esperanza, entonces, la que tiene que corporizar la esperanza es la política, no hay vuelta que darle, hay que darles un rumbo, hay que darles respeto, hay que darles trabajo, hay que darles educación, hay que cuidarlos, son el futuro de la Argentina y esa es responsabilidad de todos ustedes, de aquellos que se han dedicado durante toda la vida y sé con la dedicación que lo hacen, a darles un contexto a estos jóvenes para que la Argentina salga. Fernando, querido, la verdad que ha sido excelente, no abordamos el tema estrictamente de los movimientos que se han hecho en equipo, el tema del bar, que seguramente, pero allá vamos a tener oportunidad de desmenuzar la profundidad y hablemos también de otros también que algunos de quedaron afuera con el pobre Nochelzo que no pudo llegar a esto como tantos otros y como estandartes como Tamendi, también va, sería nombrarlo a los 26 y el cuerpo técnico. Un abrazo gigante que tengas una muy feliz Navidad, una feliz nochebuera y un excelente año 2023 que te lo mereces por todo lo que haces siempre y por la seriedad y la responsabilidad con que te manejas y siempre hablando con la verdad que es lo más importante. Bien, Jorge, muchísimas gracias a tu audiencia, a tu producción y a vos, que tengan todos un feliz año. Feliz año, Jorge. Gracias, querido. Hasta luego. Y nosotros, después de esta rica charla que tuvimos con Fernando Liendro, porque realmente se habló de un futuro esperanzador, ahí tenemos, creo que un joven en el estudio, a Gastón, Gastón Emens. Hola, Gastón, ¿estás ahí? Salió un momentito, Jorge. Bueno, me parece que supo amalgamar el tema de lo que fue ayer con todos los problemas que se suscitaron, lo pudo amalgamar muy bien, muy claramente con un futuro esperanzador, con la juventud y con ese pilar esencial que es la educación. Así que, otra vez hablaremos del VAR, de si Francia hizo trampa también porque metió un séptimo cambio que no lo podía haber hecho y de otros temas del funcionamiento del equipo y del futuro que hay con estos jóvenes y que enteran en el equipo esa conjunción con la veteranía de otros y la experiencia que tienen los que nombrábamos recién Rosotamente y tantos otros y por supuesto también con los que están o que quedaron afuera este seleccionador. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más entre ustedes y nosotros siendo la 17 33. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar La Posada Morada Morada Dos Ventos Dos Ventos Te Pera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 Bueno seguimos en Entre Ustedes y Nosotros Jorge ¿Estás ahí? Sí por supuesto Acá está Gastón si querés saludarlo ¿Cómo va Jorge? ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo andás? Estoy bien contento no es para menos la verdad tenemos una semana de alegría después de de tantos años de esperar esto los que somos los que somos jóvenes los de mi generación estamos no entendemos qué es esto estamos explorando esta sensación ¿Cómo estás? Ahí te tenemos Hola Sí estoy acá estoy acá estaba escuchando tus palabras muy lindas La verdad es que que sí o sea me parece que aparte con todo esto que es tan novedoso y aparte que es tan maravilloso porque recién escuchaba y bueno la verdad es que es interesantísimo todo lo que se puede analizar todo lo que se puede concluir de esta selección lo creo que aparte cae todo junto yo lo hablaba la otra vez con mis amigos con los chicos del equipo esto es como un paquete si uno lo hubiera soñado de una manera hubiera sido exactamente de esta no solamente por lo deportivo sino en términos de valores de enseñanza lleva toda una una cuestión que escuchábamos recién y que es muy interesante de lo que es el trabajo la humildad lo que es la preparación la formación el mérito el esfuerzo por encima de los nombres propios la conjunción del trabajo en equipo el saber imponerse saber plantear un sentimiento de fuerza sin ser prepotente una serie de cosas que los argentinos tenemos mucho por avanzar y por crecer en ese sentido como algo positivo me parece lo digo tenemos un gran camino por recorrer ahí y que este camino nos lo muestre gente joven me parece que es un golazo gente a los que le dijeron que eran jóvenes inexpertos que le dijeron que eran incapaces que no tenían preparación vienen y nos dan la lección de valores y de capacidad y de mérito de esfuerzo de todo junto más grande no solamente en los últimos 36 años yo diría mucho más tiempo incluso estos son estos son justamente los valores decía yo recién que desprecia el quillenismo por eso ayer introdujo ese maladado feriado que encima casi casi produce una con la cantidad de gente que el feriado impulsó que fuera al seleccionado nacional y evidentemente esto pudo haber terminado una catástrofe afortunadamente eso no ocurrió así más allá de los hechos vandálicos que sucedieron pero que bueno no son graves por cierto que ocasionan un daño económico superlativo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a todos los contribuyentes porque en definitiva lo pagamos nosotros pero la elección era esto que hablaba con Fernando Aniembro recién una elección de la posibilidad de que en paz los argentinos podamos avanzar en un futuro promisorio más allá de esto que estamos viendo hoy estas mezquindades la desesperación de Guado de Pedro un chico que yo lo lo definí como arrogante como soberbio de gente y que ayer poco más estaba estaba mendigando una foto una foto con Messi parecía un militante ¿cómo? parecía un militante cuando uno recién arranca que quiere la foto con el famoso con el conocido parecía una cosa así yo diría un cholulo un cholulo un cholulo totalmente un tipo de figurete quiere ver cómo puede arrear agua para su molino bueno esto es lo que la enseñanza que que nos deja cuando se quiere hacer un aprovechamiento político o una situación un presidente que eh buscó de las mil maneras posibles como poder también contaminar el ambiente futbolístico pensemos que Tapia era hombre de la cámpora el presidente de AFA y ahora Tapia ha comprendido que su anclaje si quiere mantenerse en el cargo va a ser justamente esa dupla Messi Messi Scaloni que es la que lo llevó a tener este éxito tan grande a a nuestro equipo nacional un equipo que ha jugado maravillosamente bien los dos últimos partidos un equipo que hoy por hoy debe ser imbatible en cualquier elección eso tampoco tiene que hablar de triunfalismo ni de soberbia y eso es uno de los males que tenemos los argentinos pero bueno en ese sentido Jorge el equipo me parece que marca un rumbo clarísimo yo creo que que marca un rumbo clarísimo en esto que decíamos de la manera de trabajar nosotros en los programas que siempre hemos estado conversando recuerdo que teníamos charlas recurrentes sobre cómo perfeccionar cómo tecnificar cómo hacer que los más capaces estén al frente de las diferentes áreas del estado cómo hacer que el equipo que formemos para la próxima gestión o sea con los mejores con los que más saben con los que tienen los mejores valores y creo que esta selección agarró y nos dijo miren todo eso se puede hacer así en el fútbol se hace así y en el país ustedes después verán cómo hacerlo pero en el fútbol lo podemos hacer así y claro lo que pasa es que también en esto cuando hoy me dicen trabajar en equipo trabajas en equipo todos por acá siempre el gobierno nacional nos pide que trabajemos como equipo y está siempre viendo cómo puede ser nuestra trampa y esto no digo lo que puso en su tuit Cristina señalando y lo quiero resaltar poniendo que Maradona conquistó su pueblo Messi cuando utilizó esa frase maradoniana donde ponía mirá para allá o que mirás vos andá para allá dice que eso fue lo más resaltante que encontró en Messi seguramente esta señora hija de la trampa hija de la corrupción hija del latrocinio debe haber festejado mucho el gol de Messi con la mano como una picardía criolla hace muchos años un gran escritor argentino que yo admiro profundamente que es Marco de Nevi tuvo una frase genial que dijo este país empezó su decadencia cuando la inteligencia fue dejada de lado por la viveza por la picardía a partir de ese momento empezó nuestro país como dice el tango cuesta abajo en mi rodada y es así porque Messi en ningún momento no lo pongo Messi como ejemplo sino que veo todo lo que hizo ese equipo el comportamiento Maradona habrá sido un excelente futbolista no fue el mejor del mundo yo no vi jugar a Pelé y era superior y yo voy a decir algo Messi es infinitamente superior a Maradona y también es superior a Pelé y es más en la Argentina se olvidan de un gran jugador que para mí es superior todavía a Maradona que fue Mario Alberto Kemp porque un jugador no solo se tiene que mostrar dentro de una cancha sino también afuera de ella y no ser tramposo hasta el día de que se murió estaba ofanándose el gol hecho con la mano alguna vez yo vi algún jugador de fútbol que hizo el gol con la mano y no se ofanaba de eso o sea no, no lo hice con la... lo hice con... me pegó pero cuando me pegó ya la pelota había sido lanzada rozó la mano pero la mano no desvió la trayectoria de la pelota sufanaba de eso y para nosotros fue un dolor muy grande cuando salió de una cancha de fútbol porque le habían descubierto que estaba bajo el efecto de anfetaminas en un mundial de fútbol en Estados Unidos Jorge te interrumpo... este es el ejemplo que hay que dejar de lado sí, sí, sí disculpame, te interrumpo está Roberto no, no, está en línea María Eugenia Tallerico para hablar un poco del acuerdo de este entendimiento que se firmó con Estados Unidos para el acceso a la información si la querés saludar te escucha María Eugenia la doctora hola María Eugenia ¿cómo te va? lo que pasa es que estamos haciendo todo de forma remota y entonces no sabía que estabas ahí y estaba hablando con este joven que colabora este joven de la juventud del PRO del grupo Sarmiento nada más y nada menos el presidente de esa selección que por supuesto sustenta sus valores en la educación estábamos hablando de las connotaciones futbolísticas las connotaciones de la sociedad política que tiene el triunfo de la selección argentina el aprovechamiento basado pero ahora vamos a tocar un tema que me parece sumamente relevante son dos temas que quería hablar contigo primero Ricardo López Murfi inició un pedido de juicio político a la presidenta de la república cosa que estoy absolutamente de acuerdo lástima que lo hizo en soledad sé que muchas redes también me han dicho lo mismo cuando era diputado ¿para qué lo vas a presentar si no tienes los votos? pero me parece que es necesario si cada uno piensa lo mismo en algún momento por ahí los votos se consiguen o la gente recapacita y nos damos cuenta que es yo hablo mucho con amigos periodistas abogados parlamentarios de distintas latitudes y dicen que es vergonzoso que esta mujer siga presidiendo por la provisional por supuesto el senado de la nación así que te quería una breve reflexión sobre esto y después nos abocamos al tema económico el blanqueo etcétera bueno gracias nuevamente Jorge por la invitación la verdad a mí siempre me gusta estar hablando contigo y bueno y además era interesante la charla que estaba escuchando no voy a hacer mención al tweet que hoy me ocurrió escribir porque trajo mucha polémica y tenía que ver con la visita a la Casa Rosa de la selección así que vamos a pasar directamente al juicio político no 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 decímelo si trajo polémica seguro que es bueno no no porque la sensación que tuvo la gente fue como que me desperfilé porque obviamente saben que soy una opositora a este gobierno y a tantos problemas que ha generado las políticas de la pandemia y obviamente ni que hablar la cuestión del alineamiento regional que tiene el gobierno y si hablamos de la vicepresidenta de la vicepresidente con toda desde mi punto de vista ya una inhabilidad moral clara para seguir a cargo del gobierno pero el tweet que tenía que ver con un tema más institucional que tenía que ver con que la Argentina es un país donde el fútbol hemos presenciado la movilización pública más grande de nuestra historia detrás de una pasión y una alegría que necesitábamos que era que nuestra selección nacional salga campeona del mundo con todo el esfuerzo que significó pero en el fondo obviamente si uno presume que podían ser embaucados si hubiera trampa no estaría a favor de esta postura de una visita a la Casa Rosada y un saludo al presidente de los argentinos que no es el que voté no es el que votaría no es el que me gusta y soy muy crítica además pero me pareció que en el fondo hay algún desaire que desde el punto de vista institucional no me termina de cerrar y bueno esa fue la expresión es decir si el presidente fuera del digamos del que a mí me gusta porque es el que voté o el que puedo participar de la gestión de gobierno y recibe esto porque o no se quiere meter en política o por un tema particular no me hubiera gustado porque me parece que tanto la selección argentina como el presidente de los argentinos es el presidente de los argentinos entonces me pareció que con algunos cuidados yo hubiera ido a ese saludo institucional de lo que representa el fútbol para los argentinos y el presidente de los argentinos aunque no sea el que a mí me gusta entonces eso generó un gran lío en las redes sobre todo porque las personas que me siguen se sorprendieron frente a un comentario que tenía que ver con temas más de instituciones de institucionalidad que por ahí lo que me hubiera gustado ¿no? entonces eso fue No, lo que pasa yo no creo yo te conozco bien y sé que es algo que yo también lo he pensado pero ¿sabes lo que pasa? acá está siempre la maniobra tramposa atrás y ahí aparece yo recuerdo cuando Francisco fue a Brasil hubo dirigentes que le sacaron una foto con él foto que incluso estaba trucada para hacer afiches y entonces los jugadores sintieron que iban a ser utilizados yo lo estaba diciendo recién en los campeonatos anteriores ganó España ganó Alemania y ganó Francia las tres ediciones anteriores y estuvieron Rodríguez Zapatero estuvo Angela Márquez y estuvo Manuel Emmanuel Macron ¿por qué no quisieron ir los jugadores? porque saben que acá viene la puñalada otra pena en cualquier momento y entonces le dicen porque ya lo que pasa nos conocemos y sabemos que Messi no puede tener estómago para ir a salud un tipo cuando donó cien respiradores siempre era pandemia se lo frenó porque era Messi porque si era Maradona le cantaba Loa si tenía el tatuaje se llevara todo bien Di María le mandaron la pipa a la casa porque a la familia por un comentario que hizo entonces sabés que eso es eso es lo que a vos lo que uno a veces dice hubiera sido institucionalmente lo que pasa y además hay una cosa que yo me pregunto van a saludar realmente al presidente al presidente formal al virtual porque el que gobierna es es de Cristina entonces yo creo que eso muchas veces hace hace que la gente hace que los tipos digan no para mismo va el ministro del interior y dice el ministro del interior dice que lo fue a recibir para ver que estaba todo en orden es una mentira el presidente de las líneas se trata y los tipos no querían eso porque saben que los van a usar entonces y saben que así como Macron fue a un vestuario vos fijaste que diferencia con Mauricio Macri estaba diciendo recién presidente de la fundación FIFA vos tenés que si Mauricio Macri estuvo todo el tiempo en el palco de honor hubiera querido ir a sacarse la foto a felicitar a los jugadores no lo hubiera hecho pero no era apropiado porque iban a decir también que lo que está bautizado es un país donde todos están en carne viva y que cualquier cuestión de estas se iba a hacer a mí a mí me hubiera gustado a mí me hubiera gustado yo creo que es eso un poco Jorge estamos en carne viva y hay cosas que obviamente entonces y además le tenemos miedo al embauque y a la trampa política y al uso después popular de la sensibilidad popular de esto pero bueno la realidad es que el manual indica indica yo vi porque justo venía de un evento que había acompañado a mi hija lo que pasó también con el ministro del interior y es el ministro del interior yo estoy de acuerdo con lo que vos decís el gesto de de Messi es lo suficientemente adusto y serio como para no permitir capaz lo que hubiera permitido Maradona que además obviamente tenía una afinidad claramente política reivindicaba ya sabemos a Fidel Castro y todo lo que ha pasado entonces me parece que es distinta la figura de Messi pero fue simplemente obviamente un comentario yo sé que le digo la herida la herida que provocan es muy grande pero era una situación de unión tan grande los argentinos que sin temer ese uso político quizás institucionalmente hubiera sido hasta un gesto pacificador porque necesitamos estar un poco más tranquilos todos y bueno nada fue un simple comentario frente a ese tweet no me parece que sea importante tenerme a mí para hablar no ya sé pero la paz la podés lograr cuando el otro tiene la paz pero el otro tiene la guerra a toda costa entonces dice y no porque juegan juegan fuera del sistema siempre esto nos va a costar mucho esfuerzo superarlo porque te cambian las reglas electorales se mete al partido hacen lo que quieren hoy no hay universidades para qué no hay universidades y los chicos en tercer grado dicho por el propio ministro de educación de la nación argentina Percic que es un comentarista no es un ministro dice estoy asoprado en tercer grado los chicos no saben escribir yo no hubiera pasado primer grado si no sabía eso y es una nueva universidad nueva universidad para qué para llegar a la de conchavo político y de adoctrinamiento pero vamos al tema del juicio político que pidió Ricardo López del pedido del pedido del juicio político hablaste también ahí del factor en soledad la realidad es que es un proyecto de resolución y ahí también tiene una manera particular de funcionar la política había un problema en la Cámara de Diputados con lo que había hecho Cecilia Moró estaban todos muy dispersos como viste hoy existía el rum rum de que una parte del radicalismo iba a darle el bórum necesario para sesionar está revuelto el avispero y cuando Ricardo empezó a pensar en la posibilidad del juicio político porque la condena unánime de los tres jueces rompió el principio de inocencia y los hechos son tan graves como para poder excluir a nuestra vicepresidente de obviamente la función pública y empezar a exigir estándares éticos y que el Congreso deje de ser un aguantadero político de tipos condenados ni que hablar procesados o bueno ahí vamos a ver hasta donde se juega con la cuestión de la inocencia pero acá tenemos una condena pronunciada y eso ya es suficiente para avanzar en un periodo de juicio político porque no se necesita el doble conforme para obviamente empezar a juzgar un comportamiento desde el punto de vista político y ahí fue donde este proyecto de resolución tiende a que ojalá muchos adhieran más allá de quien sea el autor si fue uno o si fueron diez y esta cuestión de la política de que si lo firmó uno no lo firma y luego otro o sea también me parece que tenemos que empezar a funcionar distintos sin estas cuestiones de vedetismo yo creo que eso no se terminó de consensuar entre varios y hubo un proyecto de resolución en el que están invitados a adherir todos los diputados que crean que Cristina Fernández de Kirchner ha perdido la habilidad moral y ética para ser vicepresidente de los argentinos y ni que hablar la presidencia de la Cámara de Senadores entonces es esto ojalá dieran eso está abierto y si no no empiezan estas mezquindades que sí que no que si tenemos los votos y que eso se haga lo que se tiene que hacer si uno lee ese escrito tiene obviamente una profundidad como para empezar a decir vamos a empezar a exigir a nuestros funcionarios públicos un estándar ético sin el cual no podemos seguir funcionando los argentinos me parece muy bueno y más allá de que se consigan los votos como vos decís porque como decía el señor Lavante es un escarne internacional yo lo comparo con el gerente de una empresa el gerente el tesorero de una empresa que incurrió en defalco o el gerente incurrió en defalco está condenado por la justicia y al tipo no lo puede remover de su cargo y le está dejando hablando mal y pronto el kiosco para que siga para que siga cometiendo delitos ¿sabés qué? Jorge mucho peor porque cuando curan curan desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos públicos y nos hemos o sea los códigos de ética hablan de buena fe de probidad de austeridad o sea nos hemos olvidado de todos los estándares éticos cuando una persona recibe una condena además por hechos mientras era presidente de los argentinos y hay otro montón de situaciones penales que tiene que enfrentar entonces digo retírense de la función pública aclaren su situación en la justicia desde el lugar que lo hace la gente común y si quieren vuelvan a disputar los cargos públicos y que obviamente si la gente sigue confiando los van a volver a elegir pero un ratito retírense de la política y no y den ese aire fresco que necesita para renovarse con funcionarios que sean honestos no ninguna duda siempre me recuerda una anécdota de esto de un de un funcionario muy alto de hace de esto era unos 60 70 años de la ciudad de Buenos Aires que cuando se descubrió que un cuando la ampliación en la instancia del 9 de julio había sido fruto de un acto de corrupción se suicidó y recuerdo también el caso de Angelos que cuando fue acusado de un acto de corrupción renunció a su banca en el Senado y dijo no tengo que reducir a mis fueros para que no haya ningún tipo ni de entorpecimiento ni influencia que pueda tener sobre la justicia bueno pero ¿sabes qué pasa? son ejemplos que hoy no cunen hoy hoy lo que lo que lo que campea es decir y bueno escuchame no, no todos nos denuncian entonces si nos denuncian todos los denuncian entonces te tenés que alejar de la función pública porque entonces va a haber denuncia para acá denuncia para allá no, no es eso acá se pronuncia una condena claro no estamos hablando de una denuncia que yo es lo mismo que pasa con el tema de ficha limpia además ahora quieren hacer pensar que fue proscripta como Perón Perón sí fue proscripto pero esta mujer me guste o no me guste pero esta mujer además renunció a menos que haya renunciado como dicen los chicos de mentira para que haya un operativo clamor o renunció porque las encuestas le dan como la mona pero bueno sí, sí hay que hacerse cargo de ese país hay que hacerse cargo y el otro tema que te quería sí, una sola cosa con esto la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas lo trae por sí el tipo penal que le aplicaron que además ni siquiera es la asociación ilícita es la defraudación el Estado trae la pena de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos igual que nuestra constitución nacional el artículo 36 dice que cuando se cometen delitos dolosos contra la nación que traen enriquecimiento traen la inhabilitación para los funcionarios con lo cual toda la normativa indica que no ha sido ni para proscribirla ni para sacarla del juego político sino que es una sanción que viene con el tipo penal que se le aplique y eventualmente que aclare sus cuentas ante la República y que vuelva a ser candidata de lo que quiera ¿no? Sí, sí el artículo 36 al respecto clarísimo porque le impide a perpetuidad ocupar cargos públicos y también incluso más lo compara con lo remite al famoso artículo 29 que habla de quienes incurren en un acto de esa naturaleza son sujetos a hacer tratados difames traidores a la patria esto es severísimo por eso me parece que lástima que no tuvo más acompañamiento Ricardo siendo el tema del blanqueo del blanqueo famoso este que quieren hacer del blanqueo perdón más que del blanqueo lo que quería hablar era el tema del convenio que vos en esto sos una especialista de primerísimo nivel internacional este convenio que se hizo con Estados Unidos que en realidad es complementario a lo que hicimos en el gobierno nuestro ¿no? Sí, sí en el gobierno nuestro fue un primer paso digamos que se firmó para casos puntuales donde se estaban investigando evasiones fiscales o lavado de dinero que permitían obviamente un intercambio de información a partir de esas investigaciones que existían en la Argentina y se pedía la información ahora es algo distinto pero es un acuerdo más que rige bastante automáticamente entre Estados Unidos y más de 100 jurisdicciones en el marco de FATCA que es una reglamentación para cumplidores fiscales extranjeros para los Estados Unidos y la verdad que me parece que lo que hubo primero es una gran mentira por parte de los comunicadores del gobierno tratando de que la gente se asuste para que finalmente entre en un blanqueo diciendo que iban a ser programas de intercambio retroactivos o sea que íbamos a recibir información de los Estados Unidos de modo retroactivo que iba a incluir no solo las personas físicas sino también las personas jurídicas que iba a estar incluida toda la información no solo de cuentas que ganaran dinero sino toda la información de las cuentas que existían en el sistema americano y todo esto se fue develando porque Estados Unidos el Tesoro publicó el acuerdo publicó el acuerdo y entonces ahí obviamente nos dimos cuenta que si llega un intercambio de información a la Argentina si llegan con todos los deberes al primero de enero va a ser de información de personas físicas no retroactivos del año 2023 que va a llegar en septiembre 2024 o sea que estamos hablando de próximos gobiernos que no tenía de ninguna manera el alcance que estaban diciendo sino que era para cuentas que hubieran estado sometidas a retenciones de Estados Unidos por ganancia y esto quiere decir el sistema americano tiene cuentas en el banco en los bancos que tienen secreto bancario el IRS la FIP digamos americana recibe información a partir de dividendos o intereses que determinadas cuentas perciben en los Estados Unidos y se manda un formulario que es el 1042 un formulario al IRS diciéndole estas son las personas físicas que en Estados Unidos percibieron dividendos intereses que están pagando al fisco americano esa información es la que va a venir de modo automático septiembre 2024 o septiembre 2025 si no llegaran a hacer todos los deberes dicen que sí para el primero de enero entonces no es retroactivo solo personas físicas solo las personas que pagan dividendos intereses o algunas ganancias en Estados Unidos sujetas a retención entonces la información se manda de los bancos al IRS con lo cual algunos ingresos y ahí se termina la cuestión con lo cual está el blanqueo claro en términos futbolísticos en términos futbolísticos viene a ser fulito para la tribuna sí porque por ahí digamos algunas personas físicas deciden despejar la cuenta aunque no estaba declarada la Argentina o la van a venir a declarar con esta ley de blanqueo que son leyes que los Estados Unidos exigen porque no es que entregan a las personas que tuvieron ahí sus cuentas por fuera del juicio argentino sin ninguna posibilidad de algo o sea la exigencia de la ley de blanqueo es una exigencia que viene junto con este tipo de acuerdos en el marco de FATCA pero la efectividad que va a tener ese blanqueo la Argentina bueno no va a ser la misma si son personas físicas si son solas este tipo de cuentas que fueron informadas a la IRS entonces me parece si no es retroactivo me parece que el efecto va a ser bastante distinto me encanta porque clarificaste muchísimo este tema siempre los consultan porque mucha gente se sintió muy preocupada no en mi caso porque no tengo cuentas en el exterior pero se sintió muy preocupada evidentemente esto también es un acto de amenazamiento que hacen para que la gente se asuste y se clare cuenta que son que forman parte de estos famosos 200 hoy en el diario debe ser 270 mil 270 mil millones que se encuentran por fuera del sistema una cifra realmente alarmante pero bueno la gente busca el refugio en un valor en este caso el dólar como en otra época podía ser el oro en otra época en la Argentina mismo eran las joyas los brillantes buscan para que su moneda para que no perder el valor adquisitivo de los pocos pesos que juntan si no solo eso frente a fiscos voraces con alto cíndice de corrupción con una torta cada vez más chica que aporta para toda la dilapidación pública de fondos o sea no es casualidad la fuga de capitales al colchón o al exterior de los argentinos de todos modos dos cositas más Jorge que tiene que ver con cierta preocupación que hay en Estados Unidos y que lo sé porque digamos que el uso de la información puede ser con fines no tributarios y el perfil de la persona que está a cargo de la AFIP un militante kirchnerista que en sus redes sociales basta verlo para saber quién es está trayendo cierta preocupación así que hay que ver finalmente la implementación si llega si no llega y cuándo porque pueden surgir problemas en el medio y dudas sobre cómo se va a usar la información y en eso los americanos son bastante reacios más allá de que se firmó el acuerdo y están hablando de algunas operaciones comerciales que se le ha prometido a los Estados Unidos eso hay que decirlo para avanzar con estos acuerdos se toma y da cada famoso digo que hay ciertas preocupaciones y no es tan seguro de cuándo y cómo esto va a empezar a implementarse sobre todo con un jefe de la agencia donde el uso tributario de la información no está garantizada Jorge bueno recordemos recordemos tantas veces que se utilizó los carpetazos y cuando Cristina de su atril devastador decía permanentemente el incluso en un momento ahora pareciera una inmobiliaria pareciera opositora al gobierno ¿no? Sí, sí querías agregar algo más porque dijiste dos cosas ¿era esto o había algo más? Yo no iba a declarar a aclarar algo de la jurisdicción de BBI porque también todo el pánico era de personas jurídicas y aunque la estructuradora o las titulares fuera de BBI y todo va a venir informado quería aclarar algo respecto a esa jurisdicción que siempre va a proteger la propiedad privada y la privacidad frente a la presión internacional de revelar beneficiarios finales o sea aún con una nueva reforma que hubo pero es más largo cualquier cosa lo podemos abordar en nuestro punto muchísimas gracias no va a faltar ocasión y que tengas una excelente Navidad en compañía de tus hijos de tu familia y un excelente año 2023 un beso grande porque felicidades para ustedes también hasta luego y vamos al corte y vamos a una pausa sí, sí señor desde Buenos Aires desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comienza a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales ingresa a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte ¿Sabías que BUSPAC te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? con confianza seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño pac pac envía lo al toque con BUSPAC porque BUSPAC llega mejor informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 hola jorge volvemos del corte ya te está escuchando roberto cachanowski jorge ¿cómo no? hola roberto ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué tal roberto? ¿qué tal roberto? ¿cómo te va? bien bien gracias todos en forma remota en forma telemática como se dice ahora me parece muy bien bueno bueno ahí estuvimos hablando ya de con mariogeña talerico reciente te comento el tema de el famoso convenio que hay con Estados Unidos que evidentemente hablando en términos futbolísticos este pulito para la tribuna porque se refiere a los dividendos y utilidades de personas físicas que se produjan en el año 20 23 no es retroactivo que recién esto se ha informado en el año 20 24 25 y que hablábamos con ella que es un claro acto de amedrentamiento incluso es peligroso porque el gobierno de Estados Unidos está preocupado con información que pueda tener dado el uso que en la Argentina se le da siempre este tipo de informaciones que son simplemente para amedrentar a la oposición o sacar carpetazos como pasó te acordás con aquel titular de una inmobiliaria que porque se quejó de una política gubernamental levantaron la fila exactamente era un monotributista finalmente un monotributista sí el hombre así que bueno pero vamos a hablar de algunos temas que me preocupan mucho porque sobre todo bueno hablamos también de fútbol hablamos también de este feriado insólito que el daño que le produce la economía los bueno los deterioros que se produjeron porque como consecuencia de ese feriado mayor cantidad de gente se movilizó en las calles y siempre hay aunque sea minoritario grupos de inadaptados que destrozan todo y que le están un lindo problema económico al gobierno que en definitiva lo terminamos pagando todos los contribuyentes pero la pregunta mía era la siguiente esta inflación que hoy que nos quieren vender que nos vendieron con el 4,9 más allá que uno vea que la realidad es otra no se ajusta realmente a parámetros serios me da la sensación cuando uno ve que otros índices están subiendo por ejemplo que la canasta básica alimentaria subió un 98% en 12 meses o en 101% yo digo como me estás cantando una inflación de esto cuando el producto es básico porque no me pongas lo comentó el champán francés porque eso obviamente no va a mover el amperímetro moveme lo que es el consumo diario me da la sensación que seguimos o que estamos volviendo el índice de Moreno sutilmente mira a ver esta cosa hay que esperar un poco a que pase el tiempo a ver que está dando pero básicamente yo te diría que vos podés en el corto plazo con esto de los precios cuidados precios justos y todos esos controles de precios que metieron dibujar el índice empecé al consumidor yo te recuerdo a ver un caso fue la tregua que puso en marzo del 77 Martínez de Hoz no sé si recordarás tenía el tema en el control y bueno salió con el tema de la tregua y retrotrajo los precios hizo un discurso en marzo y retrotrajo los precios al mes de febrero bajó un punto a punto de moneda la tasa de inflación y no funcionó cuatro meses eran 120 días después otro ejemplo es el famoso el de José Belgelbar que recordarás de la inflación cero de Belgelbar también te digo una inflación cero o el índice que ya el consumidor dio cero pero después terminó saltando todo por los aires en el famoso Rodríguez desde mediados del 75 bueno los precios ya estaban totalmente descontrolados y el tercer caso que lo podía dar es el del plan austral el plan austral también bajó la inflación al punto de estar que le permitió ganar las elecciones en el corto plazo a Alfonsín pero después naufragó porque los controles de precios era un plan enterodoxo ese y luego te puede pasar lo mismo te puede pasar lo mismo te puede pasar que el índice de precios consumido como está relevando los precios de precios cuidados o precios justos la inflación te dé más baja o el índice de precios de precios de precios más bajo lo que no quiere decir que eso esté solucionando el problema porque la economía ajusta por precio por cantidad yo te puedo poner un precio artificialmente bajo y el problema es si vos cuando llegas a la góndola encontras los fideos al precio que te puse si encontras el aceite si encontras los huevos si encontras lo que sea la papa al precio que establecieron o no hay o hay una determinada cantidad y después se agota después debes recordar muy bien cuando se ponían los precios máximos que después venía un litro de aceite por persona un papel higiénico por persona y así va racionalizando racionando porque el mercado ajusta por cantidad no hay suficiente oferta al precio que puso artificialmente los burbócanos entonces yo te diría el índice de precios del consumidor hoy el 4,9 es el resultado de poner un precio artificialmente bajo y después ponerlo como que a ese precio hay oferta suficiente de todo y no es así ¿sí? es que ahora hay que esperar cuánto aguanta esto quizá eso no lo sabe nadie lo que está haciendo Massa es tratando de llegar a octubre del 23 para ver si logra llegar sin que le estase a él el campo minado que está dejando a veces yo digo a mí me dicen no bueno hay que dejar ojalá que puedan terminar y que no estase antes que no estase antes es decir lo siguiente Massa está poniendo minas en todo el campo ¿sí? y vos lo que querés es que pueda terminar el mandato dejando todo el campo mirado me está diciendo eso porque lo que está haciendo es eso está poniendo una mina atrás de otra para que aquí venga no pueda moverse ¿eh? la cifra la deuda porque hablamos siempre de la deuda con el fondo hablamos siempre de la deuda la cifra que nosotros tenemos en la deuda en moneda local esta cifra que se cimenta seguramente básicamente en la delix ¿a cuánto asciende hoy? está casi en 10 millones de millones 10 billones de pesos aproximadamente esto cambia todos los días todos los días se modifica sube baja un poquito sube otro poquito pero la tendencia se alza recordemos que ellos reciben una deuda del Banco Central en Lelix de un billón un millón de billones y ahora está en 10 billones o sea multiplicado por 10 la deuda del Banco Central pero al mismo tiempo ellos estuvieron aumentando la deuda del Tesoro con lo cual hay que Alberto Fernández se está endeudando a un ritmo si yo mal no recuerdo a un ritmo mensual de 1900 millones de dólares por mes crece la deuda y Macri se endeudaba a un ritmo de 1100 millones de dólares por mes esto si tomó toda la deuda del Tesoro más toda la deuda del Banco Central cuando sumas todo te da que este gobierno se endeuda mucho más rápido que lo que se está endeudando lo que se endeudaba algo que no le cambiemos 1900 millones de dólares por mes si si me lo recuerdo tengo que mirar los números porque son muchos los números que tengo en la cabeza pero más o menos es una cosa por decir yo que te sigo en las redes este se montó redondeando esta deuda abarca para que la gente entienda la deuda que tenemos en dólares más la deuda en pesos traspasada a dólares la deuda bueno pero es como la presenta la Secretaría de Hacienda cuando yo tomo la deuda total me fijo en los datos que publica la Secretaría de Hacienda de finanzas que depende del Ministerio de Economía ¿no es cierto? y lo que hace es eso es decir se hace el dato en dólares porque si no no puede calcular que va a decir tanto en pesos tanto en dólares ¿cuál es la deuda total? lo transformamos al tipo de cambio oficial acá lo tengo mira el promedio mensual esto es hasta octubre no contemplé el mes de noviembre me faltaría agregarlo el promedio mensual de Mauricio Macri fue de 1642 millones mensuales y el promedio de Alberto ¿cómo? en dólares 1642 millones mensuales en los cuatro años y el promedio mensual de Alberto Fafán Góndez es de 3.145 millones ¿el doble? se están deudando al doble exactamente a un ritmo que es el doble calcula que Macri tuvo al final 331.366 millones de dólares y Alberto Fernández Axtubre va por 441.431 millones así que como podés ver este hombre está no sólo emitiendo a marcha forzada sino que vamos a poner de esta forma además de emitir sin deuda y además de eso te mata con impuestos el dato que te voy a dar es sorprendente pero es así dice el dato Macri toma en total el aumento de la deuda que yo calculé considerando la deuda del tesoro más la deuda del banco central unos 90.600 millones de dólares en todo el periodo porque le baja la deuda del central en el momento dado y Alberto Fernández se va acumulado eso es en cuatro años de Macri Alberto Fernández se va acumulado mil perdón 110.000 millones de dólares te lo pongo de esta forma si hoy Alberto Fernández dejase de endeudarse y no tomase un solo centavo más de deuda terminaría aún así con una deuda mayor habiendo tomado más deuda que Macri incluido el Fondo Monetario Internacional Qué bárbaro ahora decime una cosa nosotros sabemos porque no vamos a insistir en la receta que uno dice porque es desgastante estarse ganando permanentemente lo que hay que hacer para revertir esta situación lo que venimos diciendo hay que hacerlo porque si no hay que hacerlo voy a eso ¿se puede realmente habrá vocación de hacer las reformas necesarias por ejemplo la reforma congelar el gasto público congelar las vacantes en el Estado unificar el tipo de cambio achicar el tamaño del Estado ir hacia una economía competitiva reformar las leyes laborales ¿no? hay un sentido de los trabajadores de la economía ¿habrá plafón para esto para poder realizarlo el próximo gobierno? porque si no la verdad hoy en la mañana en una radio me preguntaba periodista me decía ¿y usted cree que esto? yo estoy desilusionado totalmente desahuciado dije mire creo que si asumo un gobernante con coraje sí pero aparte de coraje hay que tener la posibilidad de que hay que sacarlo por ahí y tener los votos pero ¿habrá realmente vocación? porque sé lo que pasa estos babos populistas a veces a mí me indignan porque atraviesan todas las fuerzas políticas también pasó cuando el diputado que de repente me dice pero flaco no bueno pero viste hay un momento dado que es como el médico que si no corta la cagrena en el dedo después la tiene que cortar en el brazo me parece que vos que perspectiva tenés optimista porque la apocalipsis la digo todos los días yo no yo creo que el país se puede cambiar y para mejor obviamente pero primero tenés que tener tenés que tener mínimo estas condiciones primero el que asume tiene que describir crudamente la situación que se hereda o sea no podés dejarlo así tenés que crudamente y en forma muy sencilla explicarle a la gente qué es lo que se está heredando pero si no la gente no sabe por qué va a tener que hacer un esfuerzo ¿se entiende? seguro seguro vos no podés hablar por televisión diciendo el déficit primario del sector público va a ser tantos puntos producto bruto el financiero tanto porque mi tía por otra no entiende nada de eso es como habla en la mayoría de los economistas últimamente con los medidores de economía entonces se hablan de eso y mi tía no entiende vos lo tenés que hablar en conjunto la gente no me hables a mi economista que ya sé cuál es el déficit primario secundario financiero lo que sea hablarle a la gente y decirle mire acá el empleo público aumentó entre la nación la provincia y los municipios en más de 800.000 puestos de trabajo y el sector privado creo nada más que 100.000 puestos de trabajo los impuestos son tantos tenés que hacer una descripción muy cruda de la situación acá hay 25 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque y solamente 6 millones de personas trabajan en blanco en el sector privado eso es inviable entonces hay que explicarlo con toda crudeza segundo punto tenés que tener muy en claro el pleno económico mínimo que necesitas para salir adelante qué medidas tenés que aplicar son básicamente 7 no la voy a numerar ahora pero tenés que tenerlo muy en claro y tercero tenés que tener un equipo económico que sepa que tenga trasectoria prestigio y sepa comunicar yo veo muchos jóvenes economistas que pasan por el ministerio de economía y se la pasan hablando como te decía antes en términos muy técnicos y vos tenés que ser muy claro cuando le comunicas a la población tenés que ser casi un docente no sé si me explico ¿sí? entonces no tengo que convencer a los economistas tengo que convencer a la gente cuál es el rumbo al conjunto de la población y el cuarto elemento es que tenés que tener a un presidente convencido de que ese es el rumbo y se tiene que aposar a rajatabla ¿sí? no va a ser fácil seguro que no va a ser pero el costo político lo tenés que pagar sino el costo político de la jornada es peor todavía finalmente no, no seguro seguro porque creo que diciendo la verdad como diciéndolo para que la tía por otra entienda es la única manera porque si le empezamos a hablar la circulación monetaria la base monetaria y todo eso yo estudiaba ¿se acuerdo? cuando estudiaba en la facultad estudiaba yo estoy de Derecho ¿no? pero estudiaba Samuelson y realmente Samuelson era muy claro para lo que explicaba y uno coincidiera o no con la teoría de Keynes bueno pues un tratadista viñó que me pareció excelente pero ya era otra época ¿no? pero lo trataba de explicar de una manera que sigla a la gente pero si no lo mareás ponete que decir me parece que eso es lo que hay que hacer y hay que tener el coraje para hacerlo y es cierto pocos por eso siempre te buscamos a vos soy bonito con la solución es que te habla claro después lo subo a las redes y la gente a las redes sociales lo que vos decís y la gente te lo entiende hoy me da la sensación no sé si vos lo compartís que gracias a los independientemente de cómo piensen que hay matices entre muchos de ustedes pero creo que gracias a los a los Cachanoji a los Esper a los Miley a los López Murphy y a muchos otros ¿no? a los Prat-Gay también que están hablando de distintos colores políticos me da la sensación que hoy algunos no te excluyo a vos y a varios de los que nombré que antes dijeron siempre lo mismo pero hoy me da la sensación que ese discurso liberal en lo económico está calando en la sociedad no sé si por los dirigentes lo hacen por convencimiento hay un elemento que no es menor ¿no? porque lo anterior a ver yo en el periodo anterior kirchnerista me gasté la garganta conto con Agustín Monteverry y algunos otros más no éramos tantos pero nos gastábamos la garganta diciendo las cosas que había que hacer pero era tal el nivel de ingresos que había en el país como consecuencia del precio de las commodities que se tapaban la boca con la plata y por eso en América Latina surgen un montón de movimientos digamos progres tipo Correa en Ecuador tipo Emo Morales en Bolivia Lula en Brasil después tú tenías acá en Uruguay a Tabareváquez Pepe Mujica a Tabareváquez a los Kirchner acá tú viste América Latina con tanto dinero producto del precio de las commodities que por más que apelaras a toda tu destreza lo único que yo conseguí fue siete inspecciones de la FIP ¿no? entonces lo que digo es hay hoy bueno aparecen nuevos viste que antes asesoraban a Scioli pensando que era el liberal y ahora descubren que hay que decir otro tipo de cosas ¿no? pero en ese momento estaban todos callados entonces no es fácil decir estas cosas ¿sí? entonces algunos se montan al éxito o al esfuerzo que hicimos nosotros en su momento y nos tuvimos que bancar muchos problemas a mí me mandaron hasta una carta documento del Banco Central porque sí que la reserva del Banco Central no era la que estaban declarando carta documento bueno había una ley había una ley que te podía había una ley que creo que está aún hoy vigente lo que pasa que no se aplica porque es un disparate mayúsculo esa ley señalaba claramente que alguien que podía que podía realizar alguien con sus comentarios económicos terrorismo económico ¿acordate de eso? sí bueno por eso y me malaron la carta por supuesto que ni bolilla la di le contesté con otra nota más en la nación porque en ese momento escribía para para el ley de la nación y seguí con mi ruta obviamente eso significaba otra inspección de la AFIP siempre ¿no? pero lo que te quiero decir es muchas veces no es tan fácil digamos por qué ahora porque se acabó la plata cuando se acaba la plata empieza a sonar otro tipo de discurso y entonces la gente está como desilusionada con cambiemos o junto por el cambio por lo que pasó y con el kirchnerismo entonces se escucha otra cosa ahora el tema es se escucha para el largo plazo o se escucha como moda ¿se entiende lo que quiero decir? seguro seguro porque por eso te estaba diciendo yo que algunos por convencimiento hay muchísimos también que lo hacen por aprovechamiento político de las circunstancias por interés mezquino es decir bueno para los vientos vienen para acá ya la ola progresista hay que falsamente progresista porque creo que es más progreso lo que estamos hablando nosotros que que el progresismo sea la violeta es el que dejarlo ya de lado porque ya los vientos cambiaron en América Latina en algunos lugares vemos lo que está pasando en Uruguay por ejemplo entonces creo que me da la sensación que eso es la base pero es muy claro lo que lo que dijiste y la verdad te agradezco siempre porque nos ilustras de una manera superlativa Roberto muchísimas gracias no quería pasar de no dejar de este año de saludarte de agradecerte todo lo que te escucho por todos lados lo que decís con tanta valentía con tanto coraje y con tanta convicción y desearte una muy feliz navidad y un excelente año 2023 te agradezco te mando un fuerte abrazo y que tengas un muy feliz navidad y noche buena por supuesto que el año 2023 es mejor que este y saludos a toda la familia igualmente un abrazo grande gracias fue siempre claro Roberto Kaczanowski y no sé si no tenemos que ir a la pausa exacto exacto sí por eso estaba marcando y ya tenemos un corte publicitario bueno no te dejé hablar la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Anfis vamos a cuidarte en Anfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live bueno ahí estamos de vuelta luego de de la pausa ahí estamos con Jorge ya en línea Jorge nos escuchás si perfectamente estamos estamos ahí buenísimo buenísimo estamos al aire si si estamos estamos ya al aire muy interesante escuchaba recién la conversación con Roberto la verdad interesantísima siempre es es muy ilustrativo muy claro en sus conceptos económicos bueno si si realmente lo que pasa es que es cierto lo que dice hoy hay un clima un permiso social un clima que evidentemente hace que estemos en una situación que realmente nos nos permita avanzar con estas ideas que yo la vengo sosteniendo hace mucho tiempo también lo que pasa es que bueno a veces cuando vos decías esto te decías que falta de sensibilidad social como desprecias tanto al estado desprecias al estado bobo al estado paquidérmico al estado infeliz como este hoy se requieren más sociedades menos estados entonces cuando te vienen con esa historia vos decís pero viejo pará la máquina un minuto no estoy diciendo que el estado no se tiene que pero quiero un estado y tampoco aspiro un estado como puede ser el estado los estados renanos el liberalismo renano o como puede ser también los estados estaminados o los estados bálticos que tienen una economía pujante y que los servicios ustedes me contaban que en Dinamarca el agua la luz la educación y la salud son absolutamente gratuitos pero de excelencia de excelencia no saben cuánto cuánto es lo que se gasta en luz de excelencia los impuestos son altos más bajos que nosotros pero lo que pasa es que se administran bien Gastón acá había un sistema que habían ideado los socialistas en su hora que después bueno los auténticos socialistas que eran un sistema de cooperativas cooperativas de luz de trabajo en fin una cantidad de servicios que se daban de esa manera y que eran excelentes eran de excelencia eso se dejó de lado totalmente hoy en día es una vergüenza los servicios que algunas cooperativas te dan porque bueno como todo se fue degradando y hoy antes de que estaba en la cooperativa que eran sin fines de lucro sin fines hoy ven como pueden rapiñar algunos pesos los que están en la cooperativa entonces bueno esto se deteriora también es así claro el tema ¿no? Jorge así que bueno está Osvaldo Pérez San Martino también escuchándonos y participando del programa te quería avisar para que lo saludes bueno hola Osvaldo ¿cómo te va? hola ¿cómo andas? ¿qué tal? bien querido bien muy bien estábamos hablando reciente de algunos temas hablamos del tema fútbol hablamos del tema vinculado también con la economía el tema del convenio con Estados Unidos vinculado con esta suerte de blanqueo no es blanqueo es intercambio de información es hablando en términos futbolísticos es un jueguito para la tribuna exclusivamente porque recién empieza a regir para empezar solo abarca a personas jurídicas perdón a personas físicas no abarca no abarca en general a otras personas que no sean las personas físicas que va a ser a partir del año 23 y que es para el ejercicio del año 23 que recién va a ser el año 24 y bueno hay también algunas dudas dado el manejo que sostiene el asunto así que estábamos hablando de esos temas y bueno y ahora estábamos íbamos a abocarnos al tema creo que querías hablar del tema del FAQ de la Corte ¿no? ah bueno si no lo hicieron no 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 tema libre de composición es tema libre si querías hablar del tema fútbol hablamos con miembros pero él es un enfoque más por el lado de de hay un tema que podemos hablar hay un tema recién el presidente acaba de dar unas declaraciones los interrumpo para decírselas porque me parecen no menores por lo que están hablando el presidente mientras nosotros hablamos de estos temas acaba de decir soy el presidente de las tres copas o sea no pero eso lo dijo esta mañana lo dijo esta mañana ha sido la comidilla de las redes sociales desde esta mañana es bastante es bastante gracioso por todos los chistes que se pueden hacer de las tres copas algunos dicen bueno con una más es el cuatro de copas o las tres copas antes del mediodía que ya todo en fin es increíble este hombre no advierta que que de esas palabras solo va a obtener burla pero bueno está está completamente desorientado perdón perdón como diría Borges cuando le preguntaban algo que desconocía decía disculpe mi ignorancia ¿qué es esto que dijo que es el presidente de las tres copas no entiendo las tres copas cuáles son la copa américa porque la argentina obtuvo la tercera copa entonces él dice que por eso es el presidente de las tres copas en realidad por la copa américa y las otras copas pero como si las hubiera ganado él en la cancha se refiere a la américa yo no sabía como decía la contabilidad claro ¿cuáles son? porque eso también puede ser cualquiera que nació en el año 78 puede ser el hombre las tres copas porque yo vi las tres copas las 78 y la 76 y la 2022 él lo que se aduce es que bajo su mandato se ganó la copa américa la finalísima contra italia y el mundial lo cual en cuanto a términos temporales es cierto pero sabemos todos muy bien que no la ganó él o sea no tiene ningún tipo de participación pero me parece yo la vi en una foto este verano o no sé cuándo que estaba atajando en una playa a lo mejor estaba de artero suplente viste que el artero suplente no entra porque está jugando atajando muy bien el Diu y en su momento Armada a lo mejor en alguna de estas copas estaba de suplente y por ahí cuando puede ser cuando lo vieron la verdad que te digo sinceramente recién la criticaron mucho a María Eugenia Talérico porque ella puso que tenía que haber recibido el presidente de la república los jugadores que parece que le saltaron todo el mundo es una opinión mira yo te diría perdóname yo te diría que en un país normal sería lo lógico siempre ha pasado en la Argentina y ha pasado y pasa en otros países del mundo así que si los jugadores iban protocolarmente a la casa de gobierno pero recibía yo no veía nada mal en eso pero bueno la Argentina tiene muchos problemas mucha utilización partidaria sectaria de estas cosas y evidentemente los jugadores quisieron evitarlo lo mismo que estaba esperándolos al pie de la escarerilla del avión el ministro del interior y tampoco ni siquiera le dieron la mano salvo el chiquitapia que hizo como una especie de muro de tapia para evitar que los jugadores en fin no sé si tampoco eso eso que nosotros disfrutamos porque somos opositores pensemos que en un caso opuesto lo estaríamos criticando así que ojalá que la Argentina alguna vez recupere la normalidad y las buenas formas en todo sentido pero era lo lógico era que hubiera ocurrido lo que pasó con Raúl Alfonsín ¿no? que le enseñó el balcón él no apareció pero bueno en este país se sacaron una foto me acuerdo en su momento con el Papa en Brasil algunos dirigentes y fueron exclusivamente para sacarse la foto con él y después esa foto fue a fiche de campaña o sea que en año electoral puede pasar con el costo pero bueno hizo otra declaración hoy vinculada con el tema de la coparticipación dijo que está llamando a los la vía y en la nación que está llamando a los gobernadores de provincia para que entiendan que este fallo de la corte perjudica a las provincias y la corte ya acordaste lo aclaró bien la corte eso del reparto primario ¿no? pero para que el que no está muy en tema tratemos de explicarlo en su contexto esto ya lo habían hecho los gobernadores ya habían hecho un acto y no sé si hicieron una mico curia y no me acuerdo los gobernadores de provincias gobernadas por el peronismo habían apoyado la posición del Estado Nacional y eso se lo suele invocar bajo el pretexto del federalismo cuando es todo lo contrario como decís vos lo dijo hoy también la corte federalismo implica menos poder para el Estado Central más poder para las provincias que es lo que reclama la Ciudad de Buenos Aires que no le quiten unilateralmente punto de la coparticipación es decir que lo que estos gobernadores están reclamando en realidad es más unitarismo no más federalismo lo que pasa es que siempre se mezclan acá las cosas como es la Ciudad de Buenos Aires se habla que es antifederal no la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires donde arranca todo el tema este lo que hace fortalecer el federalismo es crear un nuevo ente que la que la corte llama en sus últimos pronunciamientos la Ciudad Constitucional Federada que es equiparable a las provincias y por lo tanto ya no está sujeto al gobierno nacional sino que tiene un gobierno propio maneja sus propios recursos toma sus propias decisiones y eso es federalismo entonces ¿qué pasaba acá con la coparticipación? antes de la reforma de 1994 las leyes de coparticipación establecían un 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 reparto una distribución para la Ciudad de Buenos Aires que la fijaba el Estado Nacional por la sencilla razón de que la Ciudad de Buenos Aires era un municipio que estaba de acuerdo a la Constitución gobernado por el Congreso a través de leyes y por el Presidente a través de un delegado que era el Intendente Municipal luego de la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires adquiere autonomía y por lo tanto ya no tiene sentido que el Estado Nacional determine unilatero cuál es el coeficiente de coparticipación en todo caso permanece el que ya estaba y para modificarlo se requiere el acuerdo de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación y como decís vos lo que hizo Alberto Fernández por un decreto y luego el Congreso con la mayoría kirchnerista a través de una ley fue quitarle unilateralmente parte de ese coeficiente de coparticipación y no podían hacerlo unilateralmente porque ahora se requiere al acuerdo de ambas jurisdicciones y además como sabemos la Constitución en el artículo 75 y se hizo 2 establece que cualquier transferencia de servicio de competencia debe ser hecha con los recursos correspondientes o sea transferencia de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires entonces acá las provincias no sean la Ciudad de Buenos Aires no se ven afectadas para nada porque vos lo aclaraste esto se deduce de la coparticipación primaria es decir del reparto inicial que hay de los recursos que provienen de los impuestos entre la Nación y las provincias se quita de la parte que le corresponde a la Nación no afecta para nada a San Luis a Santiago del Estero a Jujuy ni a ninguna otra provincia por lo tanto que las provincias que los gobernadores peronistas digan que esto afecta al federalismo es absurdo ellos no pueden decirlo sin que se les caiga la cara de vergüenza pero la tienen de piedra y por lo tanto repiten esto que carece del menor sentido y lo hace esto lo dijo en Formosa una provincia bueno ah bueno Morales claro sí 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 Gerardo Morales no 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 en Formosa Formosa ah no pero también también lo vi hoy a un tuit de Gerardo Morales en Santiago del Estero que además hablaba que afectaba al federalismo y la república como si fueran dos valores sobre todo el último que le interesaran mucho a Gerardo Morales yo no sé si si quieren hacer algo de humor o porque porque Gerardo Morales o cualquiera Morales perdóname Gerardo Morales el gobernador de Jujuy no Gerardo perdón perdón Zamora Zamora ay estoy perdón perdón estoy ya me enojé me enojé y dije voy a esto no vos sabés Gerardo hagamos hagamos un mea culpa porque no fue Gerardo Morales no perdón si estoy diciendo los gobernadores peronistas perdón Gerardo Morales perdón 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 disculpá Gerardo si nos estás escuchando y bueno pero fue claro que fue porque dijo Santiago del Estero y nos dijo Jujuy yo pensé que había estado me sorprendí porque dije capaz que bueno estas cosas no me refería a Zamora y no sé cómo salió Morales pero hoy yo también hoy yo también dije en lugar de Julián Álvarez Julián Martínez así que bueno estamos disculpados si existiera Julián Martínez te voy a te voy a una buena noticia Baldo te voy a una buena noticia Alberto Fernández leyó por fin la constitución porque confirmó que no va a indultar a Milagros Salas porque la constitución no me lo permite bien uno que le dio la constitución bueno una vez que dice algo correcto tenemos que hacerlo anotar el abogado el profesor o no porque estaba el otro día el cuervo a la roca exigiendo el indulto no muchos muchos han salido claro debe indultar los cosas que raro que no pidieron bueno todavía no pueden pedir indulto para porque tiene que llegar la última instancia pero ya no la pide de indulto para para Cristina también lo que pasa es que bueno ahora ya sabía algo que la constitución se le impide ahora estos temas la verdad que son uno cuando se pone a pensar el tiempo que hace que pasaron dos años pasaron ya de que la ciudad de que fue el manotazo este que en aquel momento quedaron 80 mil millones de peso durante la pandemia claro pasaron dos años fue bastante rápido en esto la corte yo creo que una si hubiera que hacer alguna reforma judicial me parece que los jueces y particularmente tendría que haber un plazo para que de pronunciamiento porque si no se está afectando también la seguridad jurídica el problema es el siguiente sobre todo en el caso de la corte y si vence el plazo y que pasa es decir cual sería la consecuencia vos podés decir bueno será una causal de mal desempeño pero si no tenés la mayoría para el juicio político es lo mismo que nada yo creo que en este caso es algo indicativo no es cierto no ya existen los plazos en los códigos pero los jueces no los respetan no tienen una consecuencia ahora yo creo que en este caso además la demora obedece a que la corte si no recuerdo mal llamó a algunas audiencias porque intentaban un tema de la índole tan político que las partes arribaran a un acuerdo bueno esto no se pudo lograr y quizás eso hizo pero que demorara pero efectivamente como vos decís sobre todo en un tema que es de puro derecho porque acá no había que realizar pruebas era simplemente si vos lees el fallo de hoy son todos argumentos jurídicos no hay cuestiones de pruebas por lo tanto eso se podría resolver rápidamente además es una medida otra cosa no es sobre el fondo del asunto todavía falta no es sobre la constitucionalidad lo que pasa es que en el caso de en el caso de San Luis Santa Fe creo que fue Córdoba la corte tardó más de 10 años en observar la cuestión de la coparticipación y fue bueno el regalo que tuvo Macri venida cuando asumió porque tuvo que pagarle bueno y a partir de ese momento se estabilizó el tema pero bueno costó bastante es cierto en cuanto a la demora pero yo diría miremos el vaso lleno y pensemos que en este diciembre bueno la justicia condenó a Cristina Kirch en una causa penal ahora la corte bueno restablece la legalidad aunque sea a través de una medida cautelar por ahora en fin con ciertas demoras pero hay decisiones importantes de la justicia ¿no? Sí, sí, sí incluso más hoy se tomó juramento a los nuevos miembros entre Roxana Reyes digo Roxana Reyes porque era la que estaba cuestionada a los ministros a los miembros del consejo de la magistratura que presenta el estamento de la cámara de diputados que me parece que eso también es una noticia auspiciosa ¿no? Sí y otra cosita volviendo un poco a lo que comentamos al principio del arribo de la delegación argentina al mundial un comentario político podemos pensar si estuvo bien o no la AFA y los jugadores en no aceptar la invitación del presidente pero esto tiene también un costado que se refiere al poder de este gobierno ¿no? Es decir es un gobierno de vocación yo creo que una vez lo dijimos acá de vocación autoritaria pero muy débil digamos a otro gobierno no se a otro presidente no se lo hubieran hecho si este es un presidente de una enorme debilidad y quedó y se están burlando de él porque ponen la foto como si hubiera estado con la camiseta esperándolo en el balcón de la casa de gobierno y hasta uno hasta hasta te puede dar cierta pena porque pero porque eso revela este la debilidad que tiene este gobierno porque no le ha salido absolutamente nada voy a hablar de la reforma judicial la reforma de la corte la expropiación de Vicentín todo lo que han querido mostrar los dientes en forma autoritaria no les ha salido Igual ahí Osvaldo creo que digamos la selección lo que hace me parece que con eso da un mensaje muy profundo de todo esto que nosotros hablábamos con Jorge al principio de una serie de valores y de cuestiones que representa este equipo el orden el mérito además la honestidad el juego limpio un montón de cuestiones que van con eso un laburo serio me parece que el no ir a visitar al gobierno no solamente da pauta de un desplante en términos políticos porque los jugadores no creo que estén pensando tanto en eso me parece es un mensaje más periférico sino más bien creo que también da pauta de una segunda cuestión que es miren nosotros en el país no vemos reflejado esto que nosotros fuimos a defender a Qatar o sea los jugadores dicen nosotros no o por lo menos entiendo esto no vemos que en el país esté pasando lo que nosotros nos propusimos cuando llegamos a Qatar de hecho hay una frase interesante que Scaloni el técnico de la selección dice es un hombre que está muy relacionado con el agro todas sus familias son agropecuarios y recién lo leía que dice que así como el agro mira las innovaciones para ser más eficiente en el fútbol en el fútbol es igual siempre intentamos corregir errores y hacer mejor las cosas creo que esa frase que dice Scaloni de seguir intentando corregir errores de perfeccionarse es la antítesis del gobierno entonces me suena en esto que vos decís que lo comparto como que el no ir a haber ido a visitar al gobierno saquemos el partidismo y todo digamos este gobierno en particular y todo lo que ha pregonado y todo lo que ha mostrado es la antítesis de todo esto que está generando la selección que es maravilloso y que es una enseñanza de vida para nuestro país creo que también es todo un poco resultado de estos valores a ver yo aprecio la selección pero no dejo son jugadores de fútbol que van a jugar un torneo de fútbol todas las demás consideraciones que se hacen bueno en alguna medida estarán bien pero no sé si tenemos que tomarlo como referente de nada más que del juego del fútbol pero supongamos que así fuera a otro gobierno no se lo hubieran hecho a ver a la misma Cristina no se lo hubieran hecho entonces al margen de todos esos valores que supuestamente ellos reflejan a ver el chiquitapia no vamos a hablar de los valores del chiquitapia porque ya sería para mí para ponernos a reír a carcajadas es decir el chiquitapia se le atreve a Alberto Fernández entonces es un presidente muy débil esta es la realidad entonces sin perjuicio de todo lo demás que ellos pondero y valoro también este es otro aspecto que simplemente quería destacar si, si yo comparto la visión de Gastón es muy buena mi miembro también habló en esa dirección pero también lo que vos decís es cierto y hoy creo que no sé si lo vi Morales o Lakin que preguntan y realmente vamos a saludar al jefe de estado y quién es el jefe de estado él o ella es un presidente la verdad que es un presidente que 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 ayer mismo estaba hubo conversaciones febriles para que fuera a la casa de gobierno el ministro de interior esperando ahí como un chico que está esperando como un figurete y como un tipo que que un cholulo que está esperando a ver ahí la foto y le hizo una Verónica eh que Chiqui Tapia le hizo la y además porque Chiqui Tapia ahora reconozcamos una cosa el tipo que le siente fuerte porque no nos olvidemos claro claro que Chiqui Tapia llegó a donde llegó de la manito de la cámpora porque Alberto lo quería lo quería fusilar Alberto eh Aníbal todo el advertismo lo quería sacar de la cancha y lo avanzaba la cámpora por su ex-suegro por su ex-suegro claro claro aclaremos quién es el ex-suegro ¿no? eh Hugo Moyano ¿no? porque si no parece algunos pueden pensar que que Chiqui Tapia no sé surgió de de la facultad de filosofía letra es que Tapia no configura la variante social demócrata Tapia no configura para nada el triunfo de este equipo yo creo que que justamente Tapia es un accidente en el en el marco de este equipo es un accidente producto del contexto en el que en el que vive esta selección que es el de este país que es lo que ustedes bien decían o sea me acuerdo que cuando era chico mi mamá cada vez que perdíamos los mundiales y todo me decía Gastón es muy complicado que una selección le pueda ir bien en un país donde está todo mal armado donde está todo improvisado por eso es increíble que que en el medio de esta cuestión la selección ha llegado también justamente porque Tapia como ustedes bien dicen no es hijo de estos valores sino más bien de los valores del gobierno aunque se quiera diferenciar es parte de esa misma junta es parte de esa misma hay que reconocer hay que reconocer lo ha dicho también en su momento que es una generación de que por distintas razones porque se están manejando en otro en otro nivel futbolístico son chicos que se cuidan mucho en su vida privada son chicos que le dan mucho valor a la capacitación tanto técnica como física su alimentación yo escucho hablar algunas cosas que dicen de los jugadores de fútbol de esta selección que se cuidan aún cuando no están bajo el control directo de los de los entrenadores o de los técnicos ¿no? y yo en el caso en River de Enzo Fernández que son los más emblemáticos y Julián Álvarez son chicos que estaban jugando yo hablaba conmigo justamente el día que hice pensar que con perdimos nos eliminaron de la copa Libertadores de Elis justamente con Fernández y Álvarez de titulares y mirá seis meses después lo que lograron por eso yo creo que tienen su mérito pero también uno tiene que pensar lo que a veces decimos que si la pelotita no pasa la línea de Cal si en el último minuto le hace el gol el Dibu no saca la pierna como sacó ahí Jorge ahí estamos ya en el último minuto del programa en 2014 sí 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 podría perfectamente haber ganado y estaríamos hablando de los valores de los jugadores de 2014 exacto sí de los que ahora no se acordaría nadie pero es que es parte de lo mismo creo que es parte de lo mismo es parte el fútbol como todo esporte ahí estamos ya en el último minuto del programa si ustedes pueden cerrar algo les quería agradecer a ambos por recibirme hoy en el piso la verdad es que fue una charla me parece interesantísima creo que sin dudas este momento de alegría de celebración de cierre de años fundamental para todos nos llevamos un bagaje de valores enormes de alegría a festejar y a seguir pensando que esto no se termina seguimos con muchos temas para discutir muchos temas para hacer y comienza si viene un periodo muy importante para la Argentina ojalá podamos cambiar en serio muchas cosas así que bueno gracias a todos y esto fue Entre Ustedes y Nosotros